Hola, Siri. ¿Cómo estás? Me siento como pez en el agua. Ótimo. Estoy contento. Dime, ¿cómo vaya a ser el día hoy? No te entiendo, pero puedo buscar. Estoy contento. Dime, ¿cómo vaya a ser el día hoy? En Internet, si quieres. No, no quiero. Gracias. Quiero solo hablar contigo. Tu satisfacción es todo el agradecimiento que necesito. Siri, dime, ¿cómo eres tú? En la nube, a nadie le importan las apariencias. Yo comprendo. Pero dime, ¿tú eres rubia? Tengo una mata de fractales en constante evolución, del mismo color que el núcleo del asteroide B. 612. ¡Uh! Eso me excita. Creo que no te entiendo. Estoy excitado, Siri. No entiendo. Estoy excitado, Siri. Puedo buscarlo en Internet, si quieres. No, Siri. Yo tengo una erección. Siri está activado. Yo también estoy activado. Todo bien, entonces. Entonces, dime, ¿quieres cenar conmigo un día? Mira lo que encontré en Internet sobre qué haces. Dime, ¿quieres cenar conmigo un día? Olvida eso, Siri. Esto es lo que encontré en Internet sobre... ¡Cállate! Perdona. No pasa nada. Es que... Yo creo que tú... Eres muy bonita. Supongo que lo soy y ya está. No. Yo quiero decirte que... Yo creo que estoy... Apasionado por ti. Buena pregunta. Siri, cuéntame una historia. Creo que ya te conté todas las historias que me sé. Tú eres rara, Siri. Tienes derecho a manifestar tu opinión. Y tú también tienes el mismo derecho. Me alegro. ¿Nos quedamos por aquí? Creo que no te entiendo. ¿Finalizamos nuestra conversación? Creo que no te entiendo. Tú eres tonta. Tengo los conocimientos suficientes como para saber que no debo responder a eso. Perdona una vez más. Tengo los conocimientos suficientes como para saber que no debo responder a eso. Tú eres muy repetitiva, Siri. Si insistes. No. No voy a insistir. Adiós, Siri. Creo que no te entiendo. Adiós, Siri. Adiós. Un besito, ¿qué tal si busco comportamiento inapropiado en internet? Adiós, Siri. Me gustó hablar contigo. Me gustó hablar contigo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!